El verdadero motivo por el que la rompió en llanto en Gran Hermano. Queda muy poco para conocer a los finalistas de Gran Hermano y el reality pasa por momentos decisivos. Los días pasan y la tensión es cada vez mayor y en la casa los jugadores están más sensibles que nunca. Todo lo que sucede repercute al máximo y las emociones están a flor de piel. Aunque nadie lo creía fue la Tora quien rompió en llanto en las últimas horas y no fue por algo grave. Es que esta vez, Lucila se cortó el pelo y como no le gustó como le quedó se largó a llorar y sus compañeros la consolaron en un momento que fue muy emotivo. Julieta Poggio y su hermana, Nacho Castañares Puente y Camila Latancio estaban junto a ella intentando subirle el ánimo pero ella se mostró súper angustiada. Disney la abrazó, el papá de Nacho intentó cambiar de tema, pero nada funcionó. Vamos, vamos, te quedó súper bien igual, le dijo Camila y Julieta. Luego de algunos minutos. Gladys su mamá fue a darle un beso y casi la echa de la habitación debido a su humor. Comillas que pasó, le dijo mientras la abrazaba y besaba en la habitación y ella le respondió, nada ma, anda. Cabe destacar que los mismos participantes indican que todo en la casa se siente el triple y conociendo que todos están en instancias finales. Cualquier cosa es motivo de llanto o decaimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!